31º Festival Folklórico, Brotes de Chile, Angol 2014 Tercera canción en competencia, Nostalgia Mapuche rinde Pablo Garrido en la interpretación de La Contru Ya lleva bastantes años al lado de su mujer A la sombra de un pehuen sin fecha ni calendario Frita y Saquera del Sur, hasta fueron mis abuelos Ellos partieron al cielo con sones de su cultur Sueñan los niños jugando currún, ecos de vientos en Maburumbú Mas si lamentan por vira y calquín, en platería, en madera su fin Meliñir por la mañana a las dos a camiones En vida son mil razones, consciente de la Araucaria Pañío, quilla y canelo, brilla el sol en mi Mapuche Viene cayendo la noche, quien calmará su desvelo Suena los niños jugando currún, negros de vientos en Maburumbú Mas si lamenta por vira y calquín, en platería, en madera su fin Maburumbú Maburumbú ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!